Va a venirse justamente el penal para Peñarol que va a tirar Pablo Cepelini Se va a venir el penal para Peñarol, 15 minutos tenemos De este primer tiempo La revisión, insisto, se ajusta al reglamento Eduard en la mano, extendida Y a su vez también en la revisión y la decisión que toma el árbitro del partido No, si, no hay otra, este, bien claro Y ahora hay ahí, bueno, el arquero que quiere un poco ensuciar a Kirin La ejecución, jugador de Plaza, jugador de Peñarol ahí Que se enfrascan en este tema de la guerra psicológica A ver quién la gana, la pelota la acomoda Cepelini Cepelini viene de errar uno y de hacer otro en el mismo partido, ¿no Gonzalo? Sí, el partido anterior frente a Wanders Fue amarilla para Kid, es la quinta, no juega el próximo partido de Plaza Colonia En este caso se pierde el juego frente a Torque Mirá, mirá qué detalle, mirá lo que puede llegar a convertirse Bueno, penal para Peñarol Queda claro que es sobre el arco de lo que vendría a ser la entrada del profesor Alberto Zupicci Es penal para Peñarol Se va a venir el penal por parte de Pablo Cepelini No se acerca nunca al canario Albert Martínez como para tratar de convertirlo él, ¿no? Queda claro que tiene la gran chance en este caso Peñarol de pasar a ganar cuando no jugaba bien y no llegaba sobre el arco de Nicolás Guirina Tenemos 17 minutos Se va a venir y dar la orden por parte de Cristian Ferreira Tarjeta amarilla para Facundo Quirin Espinel como que no lo quiere, no encuentra consuelo Espinel por la mano Se va a venir el penal a favor de Peñarol En el arco Nicolás Guirina Cepelini es el encargado de los goles, insisto, para Peñarol Es el que va a arrematar Se va a venir por parte de Pablo Cepelini el penal Se viene la orden de Cristian Ferreira Le va a venir otra vez Cepelini en el arco Guirina Lo coloca sobre la línea para que no se adelanten las conversaciones de un lado y de otro Se viene el penal, 17 minutos y medio Y ahora en el árbitro viene Pablo Cepelini ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol Cepelini! Una vez más abriendo el marcador para Peñarol El goleador de este semestre De penal vale igual, dice Cepelini le da la posibilidad de que Peñarol gane En Colonia Sobre Nicolás Guirina Un gol contra cero No hay batalla psicológica en esta instancia Que le impida a Cepelini Transformar la pena máxima en el gol El arquero Guirina que iba para un lado Que iba para el otro Que extendía los brazos Que trataba de confundirlo Al mediocampista Auri Negro Pero pelota en medio del arco Con tranquilidad Y celebración con música Para que Peñarol se ponga en ventaja 1 a 0 en un partido Donde era todo Pata para arriba Pata para arriba Y pelota para arriba Cepelini tuvo la chance Y no la desperdició Bien rematado Es el quinto de Cepelini En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País